Bueno, primera parada, nos bajamos aquí en Sol, vamos a la Plaza Mayor, a ver si están reunidos ahí los ingleses, los guiris, así que vamos por allá. Lo fácil es ir por las escaleras mecánicas, pero yo siempre subo por las escaleras manuales, hay que hacer glúteos. Bueno, pues aquí salimos a la Puerta del Sol y ahora vamos a la Plaza Mayor, pero antes me he encontrado restos de los ingleses, tenemos restos de los ingleses, vamos para la Plaza Mayor, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos, qué calor, por favor. La pregunta es, ¿se juega hoy el partido? O bueno, reformulando. Han venido ingleses hoy, ¿dónde están los guiris? Que no hay guiris, no hay nadie. Pero bueno, mucha policía, ah, mira, 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 ahí al fondo tenemos. Ah, mira, mira, ese me gusta, eh. Les están entrevistando, asar. Bueno, aquí tenemos un par de ellos, parece que están enfadados, parece que están tristes, no sabemos dónde están todos. Todos agrupados, los que no sabemos cuántos van a venir, la verdad, pues está todo muy vacío, hay más turistas que ingleses. ¿Dónde están los guiris? No hay guiris, no hay guiris, no hay guiris, ¿qué pasa aquí? Disculpa, ¿has visto algún inglés por aquí? ¿Has visto algún inglés por aquí? Hola, hola. No me hace caso, voy a seguir buscando. Están aquí escondidos. Madre mía, tenemos a Camavinga justo aquí. Estoy nervioso, el día de partido está aquí en la Plaza Mayor Mira, 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 que es igual Mira, 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 mira Bueno, pues me voy, me marcho de aquí de la Plaza Mayor Son muy aburridos, tío, son muy aburridos De verdad, gente del Chelsea, sois aburridos Tenéis que animar, macho Donde está la afición del Madrid, que se quiten las demás Bueno, vámonos al Bernabéu Vamos a ir andando, así que si vemos ambiente por ahí Lo grabamos Bueno, y ya bajando Gran Vía nos encontramos con la diosa Cibeles Mirad qué bonito, hoy nos va a dar mucha suerte ¡Autobús! A ver, por favor, déjenme grabar Aquí podemos ver la diosa Cibeles En la Plaza de la Cibeles Qué bonita, ¿eh? Hoy nos va a dar mucha suerte Venga, continuamos Vamos subiendo hacia arriba Castellana hacia arriba Para encontrarnos con el Bernabéu Adoro la primavera, de verdad Se está de lujo en la calle Estás ahí con una chacretilla No es por mostrar que sea del Madrid Pero si es del Madrid, mucho mejor Estamos aquí en Castellana Que ahora mismo estamos subiendo hacia el Santiago Bernabéu Y, bueno, mi alineación yo creo que es clara Creo que es clarísima de la muerte Curdua en portería Lateral izquierdo para Gamavinga Lateral derecho para Carvajal Centrales Ahí en la defensa Serán Álava y Militao Pues el trío de moda también En el centro del campo Tendremos a Modric, Cross Y voy a decir Casemiro Uy, qué pelacos Modric, Cross Y Valverde Veremos a ver qué es lo que pasa Se hacen 4-3-3 4-5-1 Veremos a ver lo que hace Y arriba pues Benzema Vinicius y Rodrigo A la derecha Chelsea ya sabéis que ha fichado a Lampard Para entrenador De entrenador Y, bueno, no tiene mal equipo No tiene mal equipo Así que vamos para allá Y resultado Dos a uno Señoras y señores Estamos en la Plaza de Sagrados Corazones Va a llegar en breve El autobús del Real Madrid Mirad qué graciosos los trabajadores Ahí asomados Para grabar E inmortalizar el momento También tenemos Al Cuerpo Nacional de Policía Por los alrededores Y a los grandes madridistas Ojo que abren las puertas ya Cuando suena eso Es que abren las puertas Qué locura La gente que hay ya Por favor Mira el Bernabéu Cuando suena eso Es que abre las puertas Por si alguien no lo sabe Vamos para allá Vamos a colocarnos en posición Hasta el final Hasta el final Una roca una y otra vez Vamos a ponerle la pelota Vámonos te voy a querer Vámonos te voy a querer Vámonos te voy a querer ¡Ale, ale, ale! Ya estamos aquí en el interior del Santiago Bernabéu. Tenemos ya a todos los jugadores entrenando, tanto los del Chelsea como los del Real Madrid. Y el balón de la Champions, por supuestísimo de la vida. No puede faltar, mirad el atardecer, qué bonito aquí. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Otro día de reacción aquí en el canal Real Madrid-Chelsea, que tienen los aficionados, como ya sabéis, la parte de la afición rival. Así que nada, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. ¡Diviértete conmigo! ¡En español, my friend, en español, que estamos en España! ¡Gracias! 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 ¡Magcar, ¡Gracias! ¡Gracias! Álvaro. El cuarto, feliz. Álvaro. Número dos, el cuarto. Cámono, mi cae, hoy. Número dos, el cuarto. Cruz. El primer. El tercer. Al verde. Número dos, el tercer. Lú Álvaro. El segundo. Álvaro. Luz. ¡Gracias por ver el video! 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 Otra, 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 madre mía, esto es un ida y venida, ¿eh? Míralo, míralo. Vinicius estaba solo, tío. Vinicius estaba solo. Fuera de juego. Vamos, hombre. Me cao, jamás, tío. Casi llego yo de cabeza. No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. Fuera, fuera de ahí. ¡Aaah! ¡Aaah! La he visto dentro. La he visto dentro. La he visto dentro. La he visto dentro. La he visto dentro, viejo. ¡Hala, hala, hala! He visto un golazo ahí, pero vamos. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Es roja! ¡Es roja, eh! ¡Está vivo! ¡Qué bueno, eh! ¡La ha sacado roja! ¡La ha sacado roja! ¿La has grabado? ¿La has grabado? ¡La ha sacado roja! 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 ¡La falta peligroso! ¡Está muy cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien! ¡Segundo minuto 60! ¡Está muy cerca! ¡Has visto cómo ha volado mi móvil! ¡Lo he puesto en modo avión! ¡Lo he puesto en modo avión! ¡Lo siento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El сначала, roja! ¡Acauma! ¡Segundo, segundo, segundo! ¡Tirá! ¡Reviéntala! ¡Ah, Dios! ¡Mío! ¡Has que se empiezan el partido! ¡Saludo! ¡Indio! ¡Indio, no! ¡Vamos! ¡Eh! Ya verás, ya verás, ya verás. ¡Bien! ¡Bien, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Tiro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Madre mía, tío! ¡Saca ya, macho! ¡Saca ya! ¡Felicidades! Cuidado con el córner, cuidado con el córner Todavía está partido muy vivo Vámonos, vámonos Vamos ¡Vamos! ¡Vol de marro! ¡Vol de marro! ¡Vol de marro! ¡Vol de marro! ropa una y otra vez ¿en serio están revisando? ¿equipo que tardan tanto? pues ya han salido ahora, venga, vámonos ¡ale, ale! venga, por el tercero casi me ahogo mía, Marco mía, Marco está buscando el segundo suyo qué fruta que tiene, de verdad ¡eh, roja! roja, roja expúlsale Marco lo saco ¿otro? ¿otro? vale, vale, vale ¿y eso? pero ¿y eso? no fastidies, tío bueno, 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 bueno defendemos los porque me defendemos bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno espectáculo de hombre espectáculo ¡cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡cucurela! 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 A ver que esto no ha acabado aquí. No queda sacar, machote. Ascensión a la despeja. ¿A dónde, no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Nada, tío, nada, que no. Llevamos tres contra dos, macho. Me pican los viejos. Fuera de ahí. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi el 3 a 0, tío. Casi el 3 a 0. Ha añadido cinco minutos. Da tiempo, ¿eh? Da tiempo a otro golito. ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Final del partido! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam! 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 Bueno, partido muy favorable. Llevamos dos goles de ventaja a Stamford Bridge. Así que, reacción completada. Ya saben, suscríbete, dale like. No olvidéis compartir el canal y el vídeo con todos tus compañeros y amigos. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!